Ya vimos la crueldad que es capaz de ejercer el misterioso asesino de los cuadros en la serie de Urban Spook, incluso atacando a las fuerzas del orden, como si estas no significaran nada para él o los asesinos. Por cierto, el link de la primera parte de esta historia estará en la descripción, junto con mi Twitter y mi segundo canal de juegos. Ahora debemos continuar con el video, testigo. Hace tres días, Tina Rosenberg fue reportada como desaparecida junto con su novio y su hermana menor. Su novio Jack Stryker quería llevar a Tina a un viaje por la carretera de la costa sur para celebrar su cumpleaños número 20. Flora Rosenberg, la hermana menor de Tina, también fue invitada en este viaje. Jack, Tina, Flora. El auto de Jack fue encontrado hace dos días en el bosque. Había señales de lucha dentro del auto. También había una pintura, Flora, cara de flor. Mientras buscaban el coche, la policía escuchó gritos desde lo más profundo del bosque. La policía siguió los gritos hasta encontrar un sitio espeluznante. Tina fue encontrada, atada a un árbol con los pies y los brazos cortados. Ella todavía estaba viva y consciente. También se pudo localizar el cadáver mutilado de Flora Rosenberg. Le habían destrozado la cabeza con un martillo. Tina le dijo a la policía que el asesino todavía estaba por ahí. Sin embargo, no se pudo encontrar a nadie. Después de escoltar a Tina fuera del lugar, la policía regresó al auto y encontró otra pintura. El cuadro acababa de ser puesto ahí. El título, Jack Largo, había sido escrito apresuradamente en su parte posterior. Esta es la pintura. Jack todavía no ha sido encontrado. En sus propias palabras, describió lo que pasó esa noche. Recuerdo que me desperté en el auto. Jack ya no estaba y pude escuchar a alguien acercándose. Lo siguiente que recuerdo fue que estaba atada a este árbol. Me inyectaron algo. Podía escuchar a mi hermana gritar. Ella estaba gritando por nuestra mamá. Oh, Flora. No lo sé. Recuerdo susurros. Y su cara. Oh, Dios. Su cara. Este es un boceto policial del asesino basado en la descripción de Tina. La descripción de la cara del perpretador coincide exactamente con el cuadro que este había dejado en el faro. Un ser deformado, casi inhumano. Esta vez Tina pudo sobrevivir para relatar lo que le pasó, pero las víctimas de los siguientes casos no tendrían la misma suerte. El siguiente incidente llamado Cerdos nos llevará a un granero donde otro ex policía fue atacado. El exoficial Ian Ford y su esposa Mae habían sido reportados como desaparecidos. La policía inició sus investigaciones y al llegar al granero de la casa encontraron un escenario horrible. Mae había sido brutalizada, siendo atada a un poste para luego cortarle las manos, muriendo por sangrado interno. Un caballo fue encontrado muerto en el establo. Había recibido una sobredosis de Sildenafil, lo que le explotó el corazón. En este lugar se encontraría un colchón ensangrentado. Al parecer, alguien estuvo durmiendo aquí unos días. Lo peor es que no solo estaban los restos de la ex policía y su esposa, sino de toda su familia. La cabeza cercenada de la nieta de Ford estaba envuelta en una manta. En un cuarto se habían hallado rostros arrancados de las víctimas. Algunos de esos rostros eran de casos anteriores. El asesino los usaba con máscaras. El cadáver de Ian Ford fue encontrado dentro del cuerpo de un cerdo decapitado. Los ojos del cerdo habían sido reemplazados por los ojos de Fiona Ford, y pronto la policía hallaría los cuadros que siempre eran puestos en la escena del crimen. Eran bastantes cuadros. La montura de Mae. George, piel mojada. El bebé rompecabezas. Ian, el cerdo. Isabel, espiráculo. Esconderse y seque. Los cuatro hoyos de Fiona. Janice, sin aliento. La cabeza de carne de Fred. Tina, la testigo. Paul, observando. Algunas de las personas retratadas todavía eran desconocidas para la policía, por lo que dejaron un número de teléfono a la espera de que alguien las reconociera. Y había algo un poco más interesante dentro del granero. Una cinta que mostraba al psicópata responsable de todo esto, riéndose frente a la cámara. Este se había puesto la cara de una de sus víctimas. Gracias por ver el video. Las personas de los cuadros lograron ser reconocidas luego de un tiempo, y la policía asignó el nombre de familia al caso. En los últimos días, ha habido numerosos informes de asesinatos espantosos. Una de las víctimas fue la maestra de escuela primaria, Isabel Jackson. Isabel llamó al 911 en medio de su ataque. Sin embargo, la dirección que proporcionó llevó a la policía una escena del crimen completamente diferente. La dirección pertenecía a una familia de tres, Janice, Paul y su hijo Seke. Esperaban una hija en tan solo unos meses. Justo afuera de su casa, la policía encontró una tijera de jardín ensangrentada. Lo que le esperaba la policía dentro de la casa fue tan impactante y repulsivo que uno de los agentes solicitó una licencia de servicio. Al día siguiente, los cuerpos de Janice y Paul fueron encontrados en la cocina, ambos ejecutados sin piedad. El feto había sido arrancado violentamente del estómago de Janice. Luego, Janice fue estrangulada con el cordón umbilical. Paul fue encontrado muerto a unos metros de Janice, atado a la encimera de la cocina, con la boca cocida. El feto fue encontrado en pedazos esparcidos por toda la casa. Durante la autopsia, encontraron la cabeza del feto metida en la garganta de Paul. Murió asfixiado, ahogándose con su propia hija por nacer. Seke todavía estaba desaparecido. Dentro de la casa también había un cuadro. Su título había sido Pintado. Solo, la palabra, tuberías. Esta es la pintura. Más tarde, la policía logró localizar la dirección real de Isabel Jackson. Aunque ya era demasiado tarde, el cuerpo decapitado de Bruce Jackson fue encontrado justo al lado de la puerta principal, abierta. Le habían apuñalado siete veces en el pecho, donde uno esperaría encontrar su cabeza. En su lugar, había una pintura. Se tituló Bruce Fawces Infinitas. Esta es la pintura. Isabel fue encontrada asesinada dentro del baño. La cerradura de la puerta había sido completamente destruida por un taladro percutor. Isabel sufrió múltiples fracturas de cráneo y le perforaron un agujero directamente en el lóbulo frontal. Se había puesto una nota enrollada dentro del agujero. La nota decía, vivo donde no puedo respirar y como sin dientes. ¿Qué soy? Una pista fundamental surgió en la escena del crimen, descubriendo nuevas posibilidades en la investigación. La presencia de dos pares de huellas en la sangre sugiere que hubo más de un culpable. La policía ahora cree firmemente que quienquiera que esté detrás de estas pinturas y asesinatos no trabaja solo. En cuanto a por qué Isabel dio la dirección que conduce a otra escena del crimen, sigue siendo un misterio. La llamada de Isabel al 911 es una de las más inquietantes jamás registradas. Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar puede ser muy perturbador. La Iglesia travelers empezó a dar alcá расп欲ifico para su вариант. Los empresas son las escena de ac barrüm. ¿Qué hay que ocupar los rec olmas se encuentran de acuas en larecya de Needs? Lo que estamos hablando porque es muyõndeprido. ¿Si van así? Yo amo el bilen, eres un oído. ¿Qué hay que cuidar la corrupción de acuas en las un comprens No, no, no. ¿Qué hay que cuidar de actualesoff? Экольку de Isabel fledga vengan de acuas necesarias partes de acuas a las que ¡Que hay que ayudar! нужно tener una caballera aftercz Verkehr está. No hay que llegara arriba. La policía La policía confirmó que hay dos asesinos que están causando todo el desastre en la ciudad. Sin embargo, todavía no hay forma de hallarlos, ni de saber dónde será su próximo ataque. Las víctimas solo irán aumentando, como se evidencia en la siguiente cinta, carne, donde se reporta que el número de asesinatos ha ido aumentando con el paso de las semanas. Uno de los casos fue el del Dr. Fred Baker, el cual fue encontrado sin vida en su casa. La noche anterior, los vecinos informaron de ladridos de perro provenientes de ahí, pero se sabía que el Dr. Baker solo vivía con un gato. Cuando la policía entró a la casa, encontraron evidencia de una pelea en la cocina, y grandes cantidades de sildenafil, el mismo encontrado en el granero de la familia Ford. Se cree que Fred había estado robando esos medicamentos desde hace un tiempo. Fred fue encontrado sin piel en su cama. Al parecer, habían usado papel lija. El gato no fue encontrado, pero lo que sí hallaron fue una pintura del mismo. Gato de bolsillo. Dos días después, se encontró el cuerpo de George White en la casa de su familia. Los vecinos escucharon ladridos de perro, en este caso también. El daño en el cuerpo hizo que no se pudiera reconocer del todo. Tenía 487 puñaladas en todo el cuerpo, algunas con líquidos seminales. Durante la autopsia, se encontró que dentro del cuerpo habían fotografías de personas desconocidas, pero sumamente perturbadoras. Días después, Sarah Stone y su esposo Michael fueron secuestrados de su residencia. Sin embargo, a diferencia de los otros casos, esta vez se pudo grabar a los asesinos con la cámara de seguridad de la casa. Aquí está la grabación. Gracias. 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 Los sujetos han podido ser grabados finalmente, y esto ayudaría bastante a la policía. Sin embargo, se sigue sin saber a dónde llevaron los cuerpos, ni dónde será su próximo golpe. También se ha confirmado que uno de los asesinos se pone la cara de sus víctimas, y me atrevo a sospechar que se trata de un hombre y una mujer, una pareja. Pero ¿cuál es su motivo? Porque en la mayoría de casos, las víctimas son policías o gente relacionada. Quizás es algún tipo de venganza por algún caso que salió mal, donde esta pareja de asesinos quedó afectada. Quizás están vengando de todos los que intervinieron. También cabe resaltar algunos detalles, como los medicamentos robados del Dr. Fred Baker, que también fueron encontrados en el granero. ¿Qué relación tienen? ¿Y por qué Isabel Jackson dio una dirección equivocada que también llevaba a otra escena del crimen? ¿Eran cómplices de los asesinos? ¿Y que llegado el momento tuvieron que atar cabos? Se pueden especular muchas cosas, pero no sabremos la verdad hasta que salgan más cintas a la luz. Eso es todo por hoy. Gracias por ver hasta el final, y mando un agradecimiento especial a los miembros y mecenas del canal.